cáncer 16 el 31 de julio cáncer oye cáncer qué pasó con tus habilidades parece que sus energías bajaron se decayeron porque la carta cayó hacia abajo ok bueno tu decisión está pero se bajaron toditas tus energías están bajas se supone que debe estar en la etapa de que tiene que recuperar energías porque estamos entre el mes de cáncer y iniciando ya entre de poco ya leo no y ya pues esto es en etapa de felicidades feliz cumpleaños cáncer que está acabando y los nuevos inicios de posibilidades de leo que vi en estos días no entonces como te digo entonces en etapa de recuperar energías tú donde están hasta las patas y yo le podría decir que dominan los cuatro elementos no creo porque tus energías están bajas y eso de que dominan los cuatro elementos sí pero nadie pierde sus dones no que tienes que recuperar tus energías tus chakras para que puedas conseguir todo que no esté renegando hija recapacita reconsidera en el amor en el trabajo y transmuta las cosas el mago eres muy perseverante tiene mucha voluntad mucha virtud triunfo ante los adversos se oponen las personas tus ideales para las cosas se dan cáncer te van a andan con nervios reproches y reclamos por ciertas cosas y certidumbres ya sea por los problemas están pendientes de ti tú también andas chimoseando está así están ustedes también de todo y así y también de ustedes también pues ya los semejantes ya van semejantes están llegando por dinero por la parte del patrimonio hay cáncer te veo leo letra z número uno 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 o sea que vas a conseguir lo que tú quieres un misterio a resolver algo que te que no has resuelto que tienes que resolver y ciencias por resolver hazte ver cura de cáncer estaba muy bien estos últimos días y acá me veo que a pesar de todo había un detalle cáncer un detalle nuevo inicio o embarazo y en las que me dicen que se anulen el embarazo cuídense y nos hagan embarazadas simplemente algo que va a emprender un nuevo negocio un nuevo patrimonio una compra un regalo pequeño que pueda recibir y hay proyectos nuevos que quieres hacer te veo muy ilusionado con lo nuevo tu cólera va bajando y veo una ofrenda que tienes que hacer por acto de fe ok o un regalo ok pasión amor una inspiración nueva que se te va a dar cáncer tú dime que me das dime que te voy a finalizar el mes me hablo del año me está realizando la copa del año algo tienes que dar ahora finalizar el mes ya antes también finalizar el año ok para que es un cambio y todo esto que tú quieres en lo que es patrimonio acuerdo finanzas toma y dame toma y dame para que florezca para que fluyese lo que tú quieres